La Comisión de Tierra La Comisión de Tierra Vamos a tener esta única bandera que me está subiendo por ahí ¿Qué tal Tony? ¿Cómo estás? Le saludo para todos los altos carabillos de Guascalientes Eso, puro Guascalientes Ya los metemos ahí porque ahí está Taca, fruta tierra ¿Qué decían? Le saludo Ahí está Tony por ahí saludando, acá a Nacho, ¿cómo estamos Nacho? Chava, ¿cómo andas bien? Mira, ¿qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué pasa Chava? Aquí andamos la chirona y acá amigo, ¿también cómo estamos amigo? Dice, ¿cárate? ¿cárate va? Sí, el arrendador de caballos, exactamente. El arrendador que mira mis caballos ahí. Ah, qué atamada, fíjate. Un saludo para toda la baldera por allá de Puebla. Saludates, ahí a la gente, aquí a la gente de Aguascalientes también. Ah, la gente de Jalisco. Y luego Jesse, ahora te vives por acá, acá a Jalisco también Jesse va. Jalisco, Villadero, Jalisco. Ya digo, vamos a ver, ahí a toda la gente. Saludos. Ya digo, Jesse. Aquí amigo, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola. Qué bueno, qué bueno. Regan, la amiga de Aguascalientes. Saludates. Pues esta noche, saludos y ahí nos vamos a arreglar. Vamos a seguir grabando por acá. Cuídate, ya estamos. Saludos, saludos para toda la raza ahí por ahí. Échenle ganas y cuídense mucho. Vamos a aprovechar por aquí está mi amigo Salvador, de la radio Correza grabando este evento, compadre. Y nos acompañan todos los eventos. Y ahí vamos a mandar un saludo especialmente por ahí, para mi familia. El mejor, el mejor, el mejor. 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 Es que hayas botas muy exóticas. Es que una calidad da. Para que se lo sépan. Ya dijo. A ver. Bueno. ¿La vemos muy seria? Díganos algo acerca de las botas que? A la orden de la gente hispana que esta aquí en el rodeo. agriculture. Veriendo varias botas muy exóticas y muy bonitas. El mejor. Realidades. bueno que bueno es una marca de ustedes la marca de nosotros ya que bueno todos ya dijo bienvenidos para que la de estamos que bueno que nos visitan hoy bien habitado porque nunca lo habíamos visto por acá entonces hoy se dejan venir por aquí a rancho es que tiene que salir para vender las botas y no como se va a vender pero exactamente hay que salir los taquitos aquí no quiere salir de la cámara tomasa de pasadita la gente lo agarramos también de bajada y luego como estamos bien bien eso ya no se van a ver bueno que tampoco ya no habíamos venido otros por acá por los colegados pero hoy nos vinimos que bueno vamos a la cocina ahora si nos metemos a la cocina mis amigos vamos a la cocina descanso descanso ya ve esta o esta o esta o vamos a ver quien le monta el dorito ahorita a ver que tal si a ver quien se anima si ya esta amigos vamos para acá con Joel también a ver que nos cuenta Joel y luego Joel que que platicas que cuentas ya estabas perdido andabas perdidos ya ves ya ni habia videos regresamos ya ni habia videos pero ahora si regresamos ahora si ya ya vamos para allá para arriba vamos para Virginia el día 29 y acá con Muro con Muro no creo que Muro va a cancelar según me están diciendo no se no se no se Adrián me estaba comentando ya no quiere este decirlo mas pero el me estaba diciendo creo que iba a cancelar porque su vez es para el sábado que viene no y con René Centeno no porque voy a ir hasta Florida a grabar nuevamente nos toca ir a Florida pero como ha estado bien pues bien gracias a Dios bien hayamos andado gracias a Dios ahí echándole ganas nos queda de otra no ha mirado nada Dios no aquí andábamos aquí andábamos todavía nos toca ir lejos ya a grabar por ahí el 29 nos vamos también a la Azteca a Virginia ¿cuantas horas? 7 horas 7 8 horas si ni modo no queda otra queremos trabajar en la grabación ahí esta así es hay que andar por allá esta bueno a ver si vamos allá para arriba no pues si para que le caigan para allá para que lado ya está ya está poca si nada aquí andábamos todavía dando lata ¿D�jando? dando latilla y dijo un amigo ya respirando quitando el aire ya a los demás ya está chuva ya yo quiero bailar este con ¿se le va a Fred? y si le aguantale vamos a ver con las pocas Un saludo para toda la gente de Zacatecas Primera luz de Dios para el mes de mayo Vamos a tener un saladero y vamos a tener un saladero Que se vaya apuntando, muy pronto vamos a leer el video Gracias Ya regresame mi caballo Nacho Ufro desde que te lo regalé Ya viste tan triste Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Si Monseto venga quinta la música dice Unas norteñonas Pedro ¡Sale Mari! ¡Sale Mari! Nosotros no veníamos por acá a acompañarlas Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente ¡Muente, Lucía Roquejano! ¡Vamos a colear! ¡Muente, Lucía Roquejano! ¡Vamos a colear! ¡Muente, Lucía Roquejano! ¡Vamos a colear! ¡Sale Mari! ¡Sale Mari! ¡Sale Mari! ¡Muente, Lucía Roquejano! ¡Vamos a colear! ¡Muente, Lucía Roquejano! ¡Sale mi compa, amor! ¡Vamos a colear! ¡Vamos, Alcaldo! ¡Vamos, Alcaldo! ¡Vamos, Alcaldo! ¡Puta, Puta! ¡Vamos, Alcaldo! ¡Levanta la cabeza un poquito! ¡Ahi está! ¡Ahi está! ¡Arrime! 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 ¡Ven, Alcaldo! ¡Ven! ¡Mete el caballo con el pecho! ¡Vámonos! ¡Métete por allá! ¡Métete! ¡No, no, no! ¡Cirra la puerta! ¿Se va a reparar? ¡No, no! ¿Cuántos le besos caen? ¡Vamos, Alcaldo! ¡Vamos! ¿Los maestros le van a montar? ¡No! ¡No! ¿No le gustan los pecan? ¡No! ¡No! ¡Ale, me gusta! ¡Ale, me gusta! ¡No, me gusta! ¡Vamos! ¡Ale, como esta! ¡Ahí, como esta! ¡Ahí, como esta! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! ¡Ahí miren! ¡Que se supe arriba! ¡Ale, este si sabe! ¡Ale, si pinchanlo bien! ¡Ey! ¿Cómo se llama? ¡Alexander! ¡Ah! ¡Se ha hecho ganado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quítale la riota al menos! ¡Túca la chicharra! ¡Vámonos la chicharra! ¡Vámonos la chicharra! ¡Ale, ale! ¡Señores! 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 ¡Quítanlo! ¡Quítanlo! ¡Ay, Diosito! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hino! ¡En fin, báinlale! ¡Sí, báilale! ¡Sí, hino! ¡Sí, báilale! y y y y Y que vale, y que vale, y que vale Y que vale, y que vale, y que vale Y que vale, y que vale, y que vale Y que vale, y que vale Y que vale, y que vale Y que vale Y hoy me toca ir para el 8 también El 8 de abril Y que vale, y que vale 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 Y que vale, 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 y que vale, y que vale Y que vale, y que vale Y que vale, y que vale Y que vale, y que vale, y que vale, y que vale Y que vale, y que vale, y que vale Y que vale Y que vale, y que vale Y que vale, y que vale, y que vale Y que vale, 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 y Quedó mi ronchito triste Y abandonada De mi amor Y me dejó Ay, me pasé Los años que haré Un tren y un mes Amor Se lo van Y fueron los desenganos Los que mataron A mi ilusión Ah, corazón deseado Para nunca volver A mi vida salvó Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Si puede Despacito Vamos a tomar Lo que se llama Vamos a dedicar A la fiesta De guerrero Compadre Tierra Compadre Ahí tenemos Una que me estaba pidiendo Hay algo El morral El morral Con piedra No se ve Será compadre Será con piedras Compadre Puro Hay un morral Y irnos A las canchas Compadre Bueno Si no Pues aunque sea De tierra Pero bueno Vamos Vamos Cuanta práctica Lo ve Es que le ten No se va a usar Si 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 A ver, a ver un hito a las mujeres ¡Eso! ¡Gracias por ver! 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 ¡No le queda de otra! para que vean que si hay gente de Nayarit que ha venido por aqui venian varios de Nayarit yo se murio arriba del gordo de Capomal Nayarit y a Caponeta Capomal de Santiago y a Caponeta Nayarit estoy de alla pero donde vivo es de Capomal Nayarit he andado por el puente Nayarit el puente cerca de Villaguerrero no se si conozca el puente de Camotlán el puente de Camotlán el puente de Camotlán no se si conozca ya ve pues ya esta amigazos saludos pasenla bien porque seguimos grabando echenle ganas ahora pues saludos y aca Liesty como es Liesty agente Jalisco aqui andamos viejo ya tenemos rato tenemos para aca visitarlos pero aqui andamos todo garros todo el tiempo a gusto se disfruta a gusto bien bonito aqui con el viejo dejando ganas aqui saludos radio correcta la mera perrona de los mejores eventos saludos a toda la gente de Villaguerrero Jalisco mejor bitch es Carolina que desde allá venemos a toda la gente de Jalisco que bueno que estamos divirtiendo claro viejón y el Toni que dice Toni Toni ya no quiere salir porque todo el tiempo es el que levanta el rating de la radio correcta no ya esta cantando y coleando la chivada la carnalita ya 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 canto pero ni la grabamos a ver que cante esta cancion asi ahorita aqui a ver asi en vivo asi ya se equivoco se chivea con la camara y se chivea le falta estar en las camaras no 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 se me agüite usted no se me agüite por las caidas ya esta como en la banca pero seguimos con el finche gusto eso es lo bonito divertirse uno se puede caer mil veces pero hay que levantarse solo el que no monta si yo me he caido a pie imaginate caminando porque crees que no monto porque me voy a caer y los chingados hacen la quinta no hay que agüitarse que bueno que viene por aca divertirse claro que si ya sabes y a tu hermanita es y a tu hermana es y entonces si le haces la cantada porque vamos a tener que invitar la cantada a la coleada los barriles a todos los barriles tambien esta salio mas loca que yo todo esta bien que bueno que andan por aqui divertiendose saludos a toda la gente de Aguascalientes calio mas calientes labios mas calientes así es para ser exactos de palo alto calio mas calientes viejo que bonito que bonito y bien algo jalisco eso es todo para acompañarnos por venir aqui a la show todo el tiempo gracias a ustedes porque la verdad pues el ambiente lo hacen ustedes yo nomas vengo aqui a acompañarlos Aquí a grabar un poquito para que salga el show, para que salga más grande. Y ahí estamos pues. Gracias, gracias. Le hago el foro a Chav y le quito ahí para que se vea chico, ¿no? Ay, cabrón. No, gordito, así nos quiere. Exacto, exacto. A lo mejor en tiempo de calor ya las mujeres nos desechan, pero en tiempo de frío venga para acá. Tiempo de calor si le pasé a sombra. Exacto. No, ni chica, cabrón. Exacto. Ay, cabrón. Ya sí, a ver, mande un saludo por ahí. Saludos. 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 No, pues bien, bien. Y ahí estamos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya está. No, gracias. Sí, señor. No, gracias. No, gracias. Gracias. No se puede que hiciera que contigo era un fortaleza el cruce de un amor, sin que no es un problema. Así ya me he vuelto. Desde el mundo se llama a ti, tú estás en el camino de Cristo. La vida, 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 la vida. Se puede que no sea un futuro, no sea un futuro. Todas esas cosas, no sé, no sé. El hijo es fin que más está previsto. Pero no hay tanto el propio propio. porque ella no la quería como la traía a casa no la quería callaron todos muertos muertos en todo la paz un rey en el medio de la no ahora sí estamos listos por aquí los amigos rubén por ahí también seguidores de la página de radio correcta un saludo para radio correcta gracias gracias y como dijo a radio mojarra por ahí también que ellos este hacen eventos por aquí y pues a veces invitan a la gente muy convivido bueno y cuéntame un poquito ahí de sus hijos que hacen por ahí en ese evento están en la escuela esta se va a graduar este año de la y esto están en la escuela en la cuéntame un saludo en la escuela y connor y lo seguimos de la radio correcta oh ya ya oh ya ya gracias 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 connor y michael ahí está Bueno, también ellos hacen parte del show de Radio Mojarra por ahí Los tres participan en el show del Diablo Aplastado Del Diablo Aplastado El Diablo Aplastado Próximamente se va a ver un pequeño show No sé si sí o no, pero ahí nos avisamos Hay que nos avise y nos dejes saber también ahí en Radio Correcta Ahí lo publicamos y pues si hay chance vamos como les digo Si no tenemos compromiso por ahí estaremos con ustedes también Acompañándolos Un saludo para todos Ya dijo muchas gracias, que estén bien, que pasen buenas noches Gracias Saluditos Ahí Fernández saliendo en la radio en la corrente compadre Las Amigas Fernández El compadre se le va a hacer la entrega de ahí del Toro Ya está ahí en el corral A ver compadre que se arrepienta después Quiero felicitar a toda la raza que me acompañó Gracias por acompañarme Ahí estamos, ahí está listo compita Le vamos a entregar al compa Reyes Fernández Que fue el que se llevó al listón en este día Ya tenía tiempo Más bien nunca se había ganado Que yo recuerde Ya había ganado, ya había ganado, ya había ganado Unas escuelas Se se nos entrega ahí el Torrete Vamos a decirle cuántos tumbó o no decimos Decimos cuántos tumbó Estuvimos contando compadre Y si no nos falla las matemáticas Ahí la de la dama Aquí no más compadre Vamos a hacerle Ahí le entrega A Reyes Fernández Que todo en toda la tarde Tumbando El Copa Mariano Estuvo también cerca Era el que estaba peleando Copa Mariano y Reyes Y le hacemos el Copa No tenemos la becerra aquí Porque no la podemos No la podemos Pero Ándale Ándale Malfaes Vándale El Malphaes Vamos a ir por ella A todo el largo En la noche De esta tarde De agua entrega De la becerra 22 toros Se llevó El Copa El Copa Que me la voy a llevado Y se lo lleva De mi casa Para allá El Torito Porque no le caben De la batería El Copa Cruza Maricón Ahí está Él ya sabe Gracias por acompañarme Gracias a toda la gente Que me acompañó Gracias Y seguimos Un aplauso Para el Copa Reyes Un saludante Para toda la gente Que le gustan los caballos Los coleaderos Hay que seguirle echando Los chicas Hay que no Ahí está Y si no me lo queden Ahí nomás Veanle como trae Llego de listones Ya está Damos felicitaciones Aquí también Reyes De Radio Por Regna Sonotas De parte de Chavita Ya sabe Felidades Y que bueno Que se ganó Por ahí El Torito Y vamos a esperar La carrita Ahora se va a empezar El año Y esperamos Que no sea El primero Y el último Ya está Y ahí está la escuela Por ahí Los jovencitos Ya montando a caballo Por ahí Pura gente de Durango Pero igual Todos somos De donde mismo Pero ahí está Gracias Chito También A usted Por acompañarnos Gracias Chito 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 Chito